Es la una de la tarde, 22 minutos y saludamos a Miguel Ángel Ruano. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Y es usted radioaficionado? Sí, soy radioaficionado. Ahora sí, se lo explicamos a los jóvenes. Con los niños de 13, 14 y niñas, 15, dice, radioaficionado. ¿Y eso qué es? ¿Qué aplicación utilizáis en el móvil? Bueno, el móvil no se utiliza. Ahora los chavales están muy dentro de las nuevas tecnologías. La nuestra es una tecnología muy antigua, pero también muy versátil. Y además tiene mucho de magia, como la radio que estás haciendo tú hoy, ¿no? Sí. Con todos estos grupos que hay, ¿verdad? De WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tiene todavía la radioafición? Hombre, para mí como radioaficionado tiene mucho sentido. En primer lugar, por ejemplo, para dejar las diferencias claras, cuando alguien es un usuario de las nuevas tecnologías, sea WhatsApp, Internet, etcétera, es un simple usuario. Sin embargo, a través de las emisoras de radioaficionado, el radioaficionado es parte del sistema. Por lo menos a mí lo que me gusta de esa actividad, ¿no? La parte humana, digamos, de la tecnología. Sí, sí, sí. ¿Cuántos radioaficionados puede haber ahora mismo? No sé si lo situáis geográficamente, en Galicia, en España, en la comarca, en el mundo. Sí, bueno, es una actividad que está regulada internacionalmente y cada país está regulado a su vez por sus ministerios correspondientes. Aquí en España somos unos 30.000 aproximadamente. ¿30.000? 30.000. Ya, 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 ya. ¿Sabemos que cuando hay algún problema social y grave, los radioaficionados ahí estáis trabajando? Realmente, aquí en España, por suerte, no tenemos grandes... Catástrofes. Catástrofes, exactamente. Pero en otros países, donde están acostumbrados, por desgracia también, a ese tipo de catástrofes, los radioaficionados crean una red que, bueno, crean no, mantienen una red que ya está creada, porque cada uno de nosotros tiene en su casa, pues un equipo de radio y una antena individual, que no precisa más que de una fuente de alimentación de 12 voltios, que puede ser una batería, luego si se va la corriente eléctrica, seguimos funcionando, y además la red, al estar montada, pues en cuanto, por ejemplo, los colegas de Chile, en cuanto hay un movimiento sísmico, por pequeño que sea, ya están coordinados para que haya gente encendiendo sus equipos y forman una red en todo el país, porque, ya digo, cada uno tiene en su casa, no hay que montar nada, ya está montada, ¿no? Y en casos en los que haya que crear un apoyo logístico de comunicaciones a otras infraestructuras de seguridad, etc., pues también somos capaces de poner en marcha una estación efectiva para comunicar a mucha distancia, pues con un simple hilo eléctrico colgado entre dos puntos, aislado, y, ya digo, pues con una batería de coche, por ejemplo, y somos capaces de comunicar muy lejos. Este fin de semana estuvimos, como sabes, en el Hidria II, dando a conocer la problemática que tiene el barco y lo fabuloso que es, y el carácter único que tiene, y, como te digo, con un simple cable colgado entre los dos mástiles del barco, hemos conseguido contactos con toda Europa, incluso saltamos el Atlántico e hicimos un par de contactos o tres con Estados Unidos, con la simple potencia de una bombilla a 100 vatios. Porque, Miguel Ángel, lo que queríamos preguntarle es que, evidentemente, hay momentos que son fundamentales o no sé cuál sería el adjetivo, pero son ustedes muy importantes cuando ocurren catástrofes, ¿no? Y, pero cuando hay inactividad, que mejor que no la haya, ¿qué hacen ustedes? Como este fin de semana, ¿qué es lo que han hecho en Ogrove? Bueno, en Ogrove hemos estado dando apoyo, como digo, a una causa noble y justa, porque es un barco que necesita el apoyo de todos para volver a salir a flote, nunca mejor dicho, y, como ya le dije también a Jacobo el Armador varias veces, nosotros somos una gota de agua en el océano, pero es una gota de agua más. Para nosotros, particularmente, lo que significa es un entrenamiento para esto que estaba diciendo, ¿no? Somos capaces de colocar una estación en un tiempo récord, porque colgar un cable entre dos extremos eso se hace rápidamente, poner en marcha la estación y salir al aire con una llamada y darnos cuenta de cada punto con el que comunicamos, luego es un mapa muy tupido de comunicaciones, ¿no? Son comunicaciones bilaterales y te das cuenta como dependiendo de la banda utilizada, la frecuencia, para que nos entiendan los oyentes, pues es capaz de comunicar con toda la península o en ocasiones, como he dicho antes, utilizando otras frecuencias, pues Europa, Estados Unidos, cualquier parte del mundo es susceptible de que seamos escuchados, ¿no? Entonces, para nosotros es una experiencia que además, como digo, es un entrenamiento. Y esto, en el caso del Hidria II, el mensaje que queríais dar, ¿cuál era? El mensaje que queremos dar es dar a conocer la embarcación que está ahora mismo varada, por desgracia, en el puerto de Ogrove y que se merece una oportunidad por su carácter de embarcación única, que es el único vapor en activo que hay en España. De hecho, cada vez que hacíamos un contacto con una de las personas que nos llamaban, un radioaficionado con licencia, igual que nosotros, pues siempre le damos la bienvenida a bordo y le explicábamos un poco por encima, así muy rápidamente, de qué se trataba de nuestra actividad, pues explicándoles un poco las características del barco. Luego hay muchos aficionados que tienen mucha relación también con el mar y nos preguntaban, pues, cuántas loras tenía y la máquina que da, etcétera. Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué os agrupáis? ¿En asociación o algo así? Sí. Aquí en España está la Unión de Radioaficionados Españoles, que es la que nos representa a nivel internacional delante de la IARU, que es una organización internacional de radioafición, que a su vez depende de la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea que tenéis que tener una documentación, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, hay que pasar un pequeño examen, hay que superar un pequeño examen con conocimientos de electrónica, electricidad y sobre todo legislación, porque nuestras emisoras son susceptibles de utilizar cualquier banda del espectro, con lo cual hay que saber muy bien dónde se puede transmitir y dónde no. O sea, dónde no tenéis que interferir, entre otras cosas también. Exacto, porque, por ejemplo, hay bandas en las que al lado nuestro, hasta donde nos habilita nuestra licencia, pues a lo mejor entramos nuestros vecinos de frecuencia, por decirlo de alguna manera, pues pueden ser el ejército, por ejemplo, o emergencias, etc. Entonces sabes que ahí no puedes meterte. ¿Y tienen un momento ustedes para divertirse también o no? Sí, es que es muy divertido. ¿Sí? Sí, porque además, por ejemplo, lo de Lidria de este fin de semana, pues ha supuesto que parte de nuestra asociación, que tenemos un pequeño radioclub en Padrón, donde somos una veintena, pues varios de nosotros estuvimos ahí. Entonces se trata un poco de hacer también trabajo en equipo, camaradería, un montón de cosas. ¿Hay opinión? ¿Tenéis debates de opinión? ¿Hay debates o no? Bueno, es que no es una radio como un broadcasting, como una radio comercial. Nuestras comunicaciones son simplemente comunicaciones de enlazar puntos. Con lo cual, cuando hablamos con un otro radioaficionado, lo que intercambiamos son nuestros indicativos oficiales, y luego damos un reporte de señal y de recepción, en qué calidad, etc., etc. Si acaso algo a nivel local, por ejemplo, nosotros en ASORAPA, que es la asociación de radioaficionados de Padrón a la que pertenezco, pues hacemos muchos eventos de tipo cultural y también para promocionar el patrimonio gallego, que es muy rico y muy amplio. ¿Y si alguien se quiere hacer radioaficionado? ¿Que debe formar parte de una asociación? ¿Debe ponerse, no sé si en contacto con ustedes? Normalmente se busca uno la vida. Evidentemente, el asociarse tiene muchas ventajas. Por ejemplo, alguien que saque la licencia, que vaya por su cuenta y se examine y obtenga el apto, y la licencia, puede montar una estación de radio en su vehículo. Pero si lo quiere poner en un sitio fijo en su casa, necesita la autorización de telecomunicaciones. Y ahí le van a solicitar, además, un seguro obligatorio, como la infraestructura que tiene que montar. Entonces, hay asociaciones como la Unión de Radioaficionados Españoles, que cuando uno se hace socio, pues tiene ciertos servicios. Entre ellos, un seguro ya con la cuota que paga, ¿no? ¿Y qué tal lo reciben a ustedes los vecinos del edificio? ¿Tenemos un radioaficionado? ¿Eso es bueno o mejor que no? ¿Cómo es? No, hay mucho oscurantismo. ¿Sí, no? Sí, sí. Yo cuando hemos ido a muchos colegios y a los chavales siempre les decía, si los radioaficionados hubiéramos nacido en la edad media, estábamos todos quemados en la hoguera, ¿no? Realmente es porque hay mucho desconocimiento. Y por eso estamos aquí, para darnos a conocer, que esto es totalmente inocuo, muy divertido, y además tenemos una faceta social y de utilidad pública también. Pues con eso nos quedamos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Ruano, y hasta otro día. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!